Sí, es algo realmente emocionante que en estos tiempos tan difíciles que vive la provincia, el país y el mundo, se pueda seguir pensando en que las cosas se hacen a pesar de todo, a pesar de las dificultades. Estuvimos ayer muy preocupados por los nuevos lineamientos que vengan desde Nación o que nos dé nuestro gobernador y el ministro de Salud, que son los que marcan un poco el camino con esta cuestión de las nuevas medidas restrictivas o no en relación a las reuniones, a las reuniones en sala cerrada, a las reuniones que tengan que ver con algún tipo de precaución o de algo que obstaculice una fiesta como esta que se hace en todas las salas de la ciudad las que están disponibles. Por el momento no tenemos otra recomendación que tener cuidado con lavarse las manos, con hacer nuestras tareas en el hogar, los vecinos, cada uno en su casa, hablo de dengue y ahora coronavirus. Así que bueno, una vez consultado eso, sabemos de que por el momento podemos lanzar esta enorme y gran fiesta del teatro en la provincia de Misiones, que es con entrada libre y gratuita. Eso también es muy positivo porque la gente tiene que disfrutar de este beneficio y saber de que puede hacerlo. En estos tiempos tan duros de la economía, que hayan cosas gratis desde el arte realmente es algo para aprovechar. ¿Hay algunas novedades con respecto a la grilla de actividades? Sí, la referente del Instituto Nacional de Teatro, Claudia Luque, puede hablarles de la grilla concreta. Nosotros como eje de gestión de un ministerio que recién empieza, que es muy humilde todo lo que estamos haciendo, pero es el acompañamiento. Y creo que siempre va a ser así. Nosotros con hacer una gestión que acompañe al trabajador de la cultura, en este caso a un instituto nacional, próximamente a un instituto provincial de teatro independiente, que ojalá pronto pueda estar en funcionamiento, por lo menos llamar a elecciones, por lo menos cumplir con lo que el rol del Estado tiene que cumplir para que después la familia del teatro misionero pueda trabajar más tranquila e ir logrando sus objetivos de organización. Porque esto se logró por la lucha de todos los trabajadores del teatro de misiones. Ellos han peleado su ley, han logrado la ley. El Estado ha nombrado algún cargo jerárquico que hay que tratar de completar todo ese organigrama para que el próximo año, cuando desde este nuevo ministerio podamos proyectar un presupuesto, las cosas puedan empezar a caminar. Como ven, nada se soluciona de la noche a la mañana. Como ven, todo lleva su tiempo, pero así es la naturaleza, así es la vida y estamos dentro de esto. Vivimos y esta es nuestra naturaleza, cual, la del artista independiente, en el caso mío ahora desde el Estado, asumiendo este rol de acompañar la labor de todos los que tienen un proyecto en funcionamiento. Y yo creo que poder entender los problemas, los dolores, las dificultades que tiene el artista independiente, yo como secretario, ministro de Cultura, es un gran beneficio, porque puedo hablar desde otro lugar. Y por eso es que creo que una gran mayoría de la comunidad de trabajadores de la cultura tiene mucha esperanza en esta gestión, lo cual lo asumo con una responsabilidad enorme, con toda la humildad, pero con mucha responsabilidad. Así que entender las cosas desde el lugar del trabajador independiente me da una sensibilidad diferente al del funcionario tradicional, en este rubro al menos. Y la verdad que estamos muy felices, venimos de la fiesta nacional que se realizó en noviembre de 2019, con un montón de elencos de todo el país, y que eso trajo también a la ciudad de Posadas, y que de algún modo eso definió la sede, un aporte del Instituto Nacional del Teatro de más de 3 millones de pesos para equipar las salas con equipamiento de climatización y de iluminación. Entonces un poco es que la comunidad teatral independiente haga uso de esos espacios que tienen ahora estos beneficios. Entonces por eso el teatro está de fiesta en Posadas este año, porque en general veníamos haciendo las fiestas en el interior, incluyendo de alguna manera el territorio más expandido, pensando en la comunidad teatral toda de la provincia de Misiones, que es muy vasta. Nosotros contamos con más de 200 artistas, entre gestores y elencos, y tenemos 14 salas independientes en toda la provincia, entonces eso hace que uno tenga que pensar cuando piensa estos eventos de manera más inclusiva. Así que bueno, estamos muy contentas. Son 14 espectáculos que se presentan en competencia, 3 en muestra, que son el resultado del plan de fomento entrando a escena, que ya se realiza por segundo año consecutivo en la provincia. Viene un elenco de adolescentes muy buenos, son los 3 espectáculos. Invito a toda la familia, a todos los chicos y adolescentes que vayan a disfrutar de esos 3 espectáculos que se van a hacer en el Parque del Conocimiento, con obras de Puerto Esperanza, Leandro N. Alem y San Antonio. Van a ver adolescentes haciendo teatro. Elenco es muy fuerte realmente, vamos a tener una nueva camada de actores muy buena. Y bueno, y los 14 espectáculos nuestros, que son del interior 4, y de otras localidades de la provincia 4, y el resto son acá de Posadas, que tienen muchísimos grupos trabajando. Y tenemos otro montón de espectáculos en proceso que no llegaron a entrar para esta fiesta, con estrenos. Pero bueno, la actividad provincial es muy vasta, así que seguramente en octubre, cuando se haga la próxima fiesta, van a participar. ¿De qué fecha va a ir la fiesta? La fiesta esta va del 20 al 23 de marzo, enmarcada en esta Semana de la Memoria, en la que conmemoramos el genocidio terrible de nuestro país. Entonces, de alguna manera, esto va a estar presente en la apertura, a través de una presentación de la murga de la estación. La apertura va a ser en la murga de la estación el día 20, a las 20 horas aproximadamente. Y va a presentar allí escenas alusivas, digamos, a esta conmemoración trágica de nuestra historia nacional. Y también en el mismo marco se va a hacer un recordatorio en cada una de las salas en relación a este tema que nos afecta a todos y que es parte de nuestra memoria colectiva. A su vez, vamos a trabajar el tema memoria, recuperando las salas de la ciudad, las salas que están vivas, digo yo, y las salas que ya no están, señalizándolas, poniendo carteles para que la gente recuerde todas las salas en las que se ha producido teatro en nuestra ciudad. Y también vamos a hacer un raconto de los referentes principales del teatro de toda la provincia, a modo de recuperar una arqueología teatral, por lo menos intentarlo, si bien seguramente no va a estar completa, pero pensando que el teatro que hacemos hoy viene de algún lado y que cada uno de nosotros es el resultado del trabajo de muchos artistas que estuvieron antes. Es muy grato este año, porque desde la gestión podemos estar coincidiendo, trabajando juntos, cosa tan agradable, tan linda, puede ser problemática o no, nunca conocemos lo que es el futuro, transitamos un terreno como lindo, también incierto, eso lo sabemos, tenemos que decirlo, no podemos programar nada a largo plazo, con seguridad nos cuesta mucho, en mi caso particular tengo muchas inseguridades, siempre las tuve y siempre pudimos juntos y no de otra manera salir adelante, chiquitito, a corto plazo, realizable, ha sido mi fórmula y creo que la voy a seguir manteniendo, pero hablando del teatro, que es una de las artes más convocantes que tienen las artes, digamos, creo que transitamos momentos felices de mucha realización, hay en todos los campos y en el teatro una gran producción, que a veces ni nosotros mismos tenemos tiempo de consumirla, no debemos olvidar que cuando bajamos de un escenario nos transformamos en ciudadanos, en público, y nosotros muchas veces como público tampoco tenemos el tiempo o las ganas o el interés de consumir lo que nosotros mismos producimos, ese es un hecho que por ahí tendríamos que replantearnos, de cómo hacer para que seamos más tanto sobre el escenario, tanto en la producción y tanto como público consumidor, bajamos del escenario, repito, y somos público consumidor, consumamos. Eso es lo que me preocupa y me encantaría poder solucionar y que es un tema también que nos planteamos de hace muchos años, digamos, ¿para quién trabajamos? ¿Cuánta gente nos presta atención? ¿La comunidad nos presta atención? ¿El Estado nos presta atención? Y estamos acá siendo funcionarios del Estado, pero no podemos dejar de plantearnos también en nuestra misión. El Estado de la Muni no tiene muchos espacios propios, claro, como para proponer o compartir, digamos, no tiene una sala propia, la tendremos, la tendremos, pero sí tenemos, por ejemplo, el Paseo Bosetti, el Paseo La Terminal, el Paseo Multicultural La Terminal, y sí la Casa del Bicentenario, lejos, entre comillas, es quizá la mejor sala que tenemos, que tiene auditorio, equipo de sonido, equipo de proyección, y una bellísima sala. Y por ahí le tememos porque nos parece que queda lejos y nunca sabemos lejos de qué o lejos de quién. la distancia es una equidistancia. Pero bueno, acompañamos, nuestro Intendente Lalo está muy contento con todas las cosas que estamos haciendo y quiere acompañar, y eso vengo a transmitir yo, el acompañamiento de la Muni para que esta fiesta sea, como tantas otras fiestas, una fiesta.